Muchas gracias por la oportunidad de presentarles este tremendo producto. Mi nombre es Mariela Vega, yo pertenezco a Estrena Medical y soy Sales Manager para la región en nuestra línea. Quisiera presentarles un equipo súper innovador enfocado en la salud de la mujer de nuestra región, con una alta tasa de epidemiología tan importante como es el cáncer de cérvico uterino. Bueno, aquí tenemos un equipo que se llama Thermoglide, que es nuestro próximo lanzamiento en el mes de septiembre y es una tecnología que nos va a permitir curar y tratar las lesiones precancerígenas desde un NIE 1 hasta un NIE 3. Este equipo es tremendamente simple de utilizar y es un handle, como ustedes lo ven, que cuenta con cuatro props en su maletín enfocados a abarcar canal cervical o francamente plano, solamente cuello, y tiene una intensidad dirigida de 100 grados de temperatura que nos va a producir una ablación en las células malignas pesquisadas, ¿ya? Este equipo es súper simple de manejar, uno al presionar, este equipo se va a encender, voy a permitir con una buena iluminación posicionarlo en su posición para poder producir la ablación de la lesión de cáncer de cuello. Posteriormente, el equipo, cuando ya lo tengo listo, voy a apretarlo por una segunda vez en su interruptor y va a comenzar a contar el tiempo de calentamiento de la punta a 100 grados. Cuando el equipo pesquise que ya adquirió la temperatura suficiente para producir la ablación, va a empezar el cuenta regresiva entre 20 segundos hasta esperar que comience a quemarse toda la zona pesquisada para tratamiento. Como ustedes ven, van a ir las líneas avanzando en retroceso azules hasta llegar a cero y van a ver que la punta incluso garantiza que el manipulador no sufra quemaduras ya que la luz va a seguir encendida a pesar de ya no existir líneas azules, como lo van a poder ver en un par de segundos más. En este momento ya la punta comienza su enfriamiento para que el manipulador y la mujer no sufran quemaduras innecesarias y en este momento se va a apagar y voy a poder retirar mi device del canal en el fondo vaginal. Creo que es una tremenda alternativa, es un precio absolutamente asequible para la región, es un equipo que no tiene descartable asociado, el nivel de falla la verdad no existe porque es tremendamente simple de manipular y de mantener y definitivamente es una tremenda solución. Existe toda la medicina basada en la evidencia y yo encantada de poder compartirlas con ustedes, así que encantada de poder compartir esta tremenda innovación de termoablación.